rojos comienzan a ganar se complican las enfermedades es por las albercas que ni sentenciado todo este más hola cosas yo soy roger bienvenidos en esta nochecita rica noche deliciosa y si se cumplió lo que te dije en mi teoría la teoría de roger la quiniela de roger se cumplió y bueno puedes checar el vídeo y todas son algunas horas yo te estuve diciendo lo que sucedió y es que derivado de lo que nos estuvo mencionando cristian se está cumpliendo yo digo sigo con mi teoría lunes martes ganan azules miércoles que es mañana ganarían rojos jueves azules viernes rojos el 70% o sea la mayoría de las victorias van a ser por azules y dos victorias solamente para rojos entonces veremos esto el resto de la semanita donde mañana acuérdate que es día de sentencia mañana veremos ese día de sentencia donde kenny que es el que va a estar al fondo de la tabla kenny es el sentenciado del día de mañana veremos a un kenny pues preocupado a unos azules que van a querer salvar a kenny y el viernes sabemos que manuel es el segundo sentenciado entonces de momento no han retomado grabaciones el mismo cristian b ya explicó que está muy raro ya tantos días de gripa o sea ya llevan muchos días casi casi el jueves estaría cumpliendo una semana detenidos por la disque gripa pero hay una teoría hay una sospecha de que menciona que no es no es gripa o sea que es otra cosa algo más serio se está platicando incluso el tema de las albercas que no limpian bien las albercas que no las lavan bien y entonces pues se está complicando otro tipo de enfermedad no es gripa al parecer podría ser algo más y aquí aquí bueno puede ser un descuido de la producción o simplemente un error pero deben cuidar muy bien a los atletas y yo insistiría o sea me gusta que muchos circuitos son acuáticos porque casi casi todos tienen ahí agua pero no me gusta tanto que sean resbaladizos el tema de que tengan alberca que tengan agua si no lo limpian bien sucede esto de las enfermedades y no sólo eso sino que el hecho de que estén mojados los circuitos provocan resbalones y los resbalones provocan lesiones esto dicho lo estuvimos platicando chelly cantú y yo hay en la entrevista una parte de la entrevista de cómo el hecho de que los circuitos estén mojados eso provoca lesiones y eso como que no está tan padre no está tan culo o sea no está tan chido eso entonces deben de poner mejor circuitos que no tengan agua no porque como te digo la sospecha es que la enfermedad sea por por las albercas que no limpiaron bien el agua y bueno hubo contagios de algo raro ya veremos ya veremos pero como te dije en el título al parecer los rojos ya mañana retoman victoria si eres famoso ya regresan a las victoria si eres conteniente pues ya sabes más o menos que van a predominar los contenientes esta semana pero las competencias importantes que son eliminaciones y sentencias podrían estarlas perdiendo eso lo veremos ya el resto de la semana vale pero bueno me despido te invito a cuéntale a roger ahí están las entrevistas ahí ya tenemos pactada otra para mañana mañana tenemos entrevista y vamos a platicar temas de manelic temas de rafa nieves de julia gama todo lo que sucedió en los 50 lo vamos a estar platicando con nuestra entrevistada en cuéntale a roger vale y bueno me despido gracias por tu apoyo nos vemos en un próximo vídeo te mando abrazo a papacho bien apretadote te quiero mucho cuídate bye bye